Bueno, ¿qué está pasando con el caso de las niñas de Ana Cacho? Señores, esto sigue dando de qué hablar. En este caso, nuestro reportero, Leo Fernández Paparazzi, habló con la licenciada María Juarvia, abogada de Amedalí. En este caso, ¿qué ellas reaccionan en cuanto a la reducción de las escoltas de las niñas de Ana Cacho? Y si eso amenaza la seguridad de las menores. Así que vamos a ver lo que le preguntó Leo Fernández a la licenciada María Juarvia. Adelante. Adán, le han reducido la escolta a las niñas de Ana Cacho y Amedalí. Están bajo la custodia de Amedalí. ¿Eso las pone en serio riesgo? Caramba, yo sería bien irresponsable de mi parte a don Leo poder decirle si algo pone en riesgo o no a cualquier ser humano. A ver, da cuenta de cierta actuación del Estado. ¿Qué dice Amedalí? Obviamente, mi cliente es un padre extremadamente protector. Sin entrar en absolutamente nada del caso. Hablé con él en el día de ayer después de ver el parte periodístico. Obviamente le tiene que preocupar a todo padre. No puede haber un padre en Puerto Rico que no le preocupe que sus hijos estén en riesgo. Eso es como un paso vestibular para ser un buen padre. Hay que proteger. ¿Y él está tomando alguna medida especial para que no vaya a mayores eso? Caramba, yo desconozco. Mi cliente ha descansado hasta ahora en la protección que le ha garantizado el Estado a dos niñas que se han denominado como testigos potenciales de un caso. Cambian de sitio, hacen... ¿Qué cosas, si alguna, él va a hacer? ¿Va a apelar la decisión? ¿Va a hablar con el superintendente de la policía? ¿Va a hablar con el secretario de justicia? Yo no sé qué es lo que va a hacer mi cliente. Lo que sí sería bien irreposible decirle si va a cambiar algún tipo de metodología de su diario de vivir. Yo desconozco absolutamente cualquier tipo de dato del diario de vivir de esas niñas. Soy yo y no lo conozco. Licenciada, ¿toño Rosario pagó? Se satisfizo una parte. Había un instrumento negociable, mejor conocido como cheque, el cual se libró en cierta fecha y por el transcurso del tiempo venció. Si el cheque tiene que ser sustituido, sabemos que así va a ser por su señor abogado. Ese es el compromiso de la parte. ¿El cheque que él envió no se pudo cambiar? Sí, se pudieron cambiar varios cheques que él envió. Hubo un cheque en específico que tenía un término de... No, rebotó, no. Jamás. Es un cheque específico que tenía un término de vigencia, que usted lo puede presentar al cobro, que surgía del propio instrumento, que estaba vencido. Hasta ahora está pagando. Yo lo único que le voy a decir es que mi cliente recibió cierta suma de dinero en una fecha específica. Si ha continuado pagando con la pensión regular, que fue la orden del señor juez Francisco Ojeda 10, lo desconozco. Mi cliente no me ha informado en la positiva ni en la negativa. Bueno, en lo de Antonio Rosario está claro, ya hay una explicación en la licenciada Huarbe. En lo de las niñas de Ana Cacho, definitivamente no es que vayan a correr peligro. Pero si es como se ha dado a entender en todo momento de que estas niñas, por lo menos una de ellas, que fue testigo o pudo haber presenciado en la noche de la muerte del niño Lorenzo, pues definitivamente quien le quitó la vida al niño Lorenzo quisiera quitar todos los obstáculos que pudieran llevarlo a un tribunal a asumir la responsabilidad de lo que hizo. Así que hay que pensarlo y hay que tomarlo con pinzas. ¡Gracias!